Hola amigos, soy Aerox39 y aprovechando que en Steam este juego Champions on Red Room está en formato demo de free game, se puede probar gratuitamente, pues voy a echarle un vistazo solo he hecho una partida y no he conseguido jugar nada gráficamente está curioso, pero la jugabilidad intuitiva a cero y no tiene muchas facilidades, lo único que viene en castellano pero ni a una cita entera es de lo que hay que hacer os lo voy a mostrar para que le echéis un vistazo si lo queréis comprar es caro, son cincuenta y tantos euros o sea que no lo recomiendo, la verdad hay que darse de alta en su página web para probarlo gratuitamente eso sí, hay que saberlo y tiene, aquí donde pone lista de mundos hay dos, pero uno viene en inglés y otro en español y como hay diálogos, pues cogemos el de que pone español ya os digo que gráficamente pues llama la atención pero luego es que no hay no hay manera de hacer nada en el juego yo al menos no la veo ah que curioso, ahora me sale la pantalla más pequeña he instalado los controladores de NVIDIA y me sale la pantalla más pequeña que antes cuando lo he probado con los controladores libres he instalado los controladores propietarios y me sale la pantalla más pequeña cosa más rara ahora se ve con más definición está cargando el juego ya os digo que visualmente da muy buena apariencia pero luego la jugabilidad desde mi punto de vista hombre si juego mil partidas seguro que descubriré cómo se juega pero así de primera hora me ha costado encontrar hasta el movimiento del personaje principal con eso os digo todo bueno ya como veis ya estoy aquí es donde se le ve el careto al pollo porque luego no se ve en ningún momento y una cosa muy curiosa es que sale el tío con los brazos en cruz todo el rato porque parece que está que está haciendo, que ha hecho una promesa a algún santo y está en penitencia y sale el muñeco los gráficos son en tres dimensiones espectaculares eso sí se puede cambiar el zoom de la cámara ahora lo veréis pero sale el pollo con los brazos en cruz no sé por qué y está todo el rato así como haciendo el cristo es un juego raro los juegos son para divertirse si hay que estudiar para jugar pues yo la verdad me aburro no estoy para perder el tiempo yo quiero jugar para estar un ratito entretenido bueno ahora resulta que me sale normal esto ya os digo que es novedoso porque antes me salía aquí ha pasado algo estos son los controles o sea aquí se agacha aquí salta pues he tenido que reiniciar y se ve que al reiniciar me ha cambiado a ver aquí viene un personaje han cambiado los gráficos como veis gráficamente está muy chulo pero este es malo se supone así se supone que lo doy pero ahora se supone que le estoy atacando con la ahora 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 le doy un buen hachazo bueno me lo he cargado vale pues muy bien ahora a ver que hago vamos a ayudar luego de movimiento son un giro se lo ha cargado mi compito este es una máquina el VGT aquí hay ahora 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 le doy un buen hachazo aquí aquí ah sale mucho demonio aquí cosas vendría bien a ver ven esta es cari la mitad de solo de todo el imperio es mi deber revisarlo pues muy bien hija me parece perfecto a ver que te vea bien hola la chica yo soy el héroe pero no sé voy a a ver este pollo quien es este es un ciudadano que también me va a decir algo saludos Yarot simplemente aguardaba para darte la bienvenida pues la verdad es que estoy en un puerto y no me había dado cuenta pues os juro que en la partida que he jugado antes salía el tío que curioso ah y esta mi colega matas y yo aquí tan tranquilo me ayudo no ni lo he visto siquiera si ya os digo que aquí se cambia eso si lo que es la imagen venga pero gírate hombre toma 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 oeste me ha costado esto es paqueo de como es el juego por idea otra vez a rezar no es que son muchas teclas las que hay que manejar y es complicado a rezar no la R ya sé que la R rezar esto es para girar ahora mira como se mueve la cámara y los gráficos bueno aquí parece que ya no hay más hace el coleguilla no a rezar no se me ha ido el colega vamos que hacer tranquilo el guerrero este se va corriendo para allá pues vámonos venga yo voy contigo venga que te acompaño pero anda muchacho que vas a trompicones le cuesta tirón le ha debido dar un tirón porque le cuesta correr pero es que para el ciento se pregunte a ver espérate que me de la vuelta se masca a ver puede parecer una que se me a ver aquí si giro para el otro lado ah vale ya lo controlo el movimiento ya lo traigo y intuyo que el viejo es la clave del juego porque se ha cargado a medio centenar de bichos vamos a ver aquí hay otro preguntarle probablemente de un veterano pero que si pero que es la clave sin sombra lobo blanco lobo blanco ah que me lo puedo cargar que queréis malvado bueno esto ya le voy cogiendo el tranquillo pero no me estoy divirtiendo que me esté apasionando y además me está costando matar a ver los lobos estos son malvados lobo blanco joven lo siento pero me están dando puntos tienes que morir chaval pero muérete ya que agresivo hacen los juegos han muerto bueno bueno encima me ha matado el lobo bueno juego por encima estoy en el puerto no voy a salir es suficiente para tener una muestra el juego visualmente es bonito mira que bien se ven los gráficos pero no es a mi no me ha gustado y mucho menos para gastarte 50 euros son de prueba pero yo no de broma vamos bueno pues muy bien pues hasta aquí este vídeo amigos si os interesa el juego ya os digo que son 50 y tantos pavos en steam un saludo y hasta el próximo vídeo amigos no 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 Gracias. 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 Gracias.